Tengo que ganar. Tengo que agarrar la lámpara de mágica, sí o sí. Vale, ya te vi. ¡Bien! Dios, tuve que estar centrado en la lámpara mágica. Dios. Si no agarraba la lámpara mágica, iba a perder el nivel. ¡Oh, Dios! Vale, seis. Dios, bitch, ya va a agarrar. ¿Por qué sacas números tan altos, babosa? ¡Te odio! Fuck. ¿Dónde aparece? Aparece por el lado... ¿Es en serio? ¿Aparece atrás del fantasma? Dios. Y encima caerá en batalla. ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a todo el rato? No puedo creerlo. ¡Ochenta mon... No, 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 no. No. Vale, ya soy el tercero. Vale, vale, vale. Pensé que iba a ser primero, tío. ¡Ah, fuck! Más mala suerte no puede tener estos babosos, de verdad. ¡Pierde, zorra! ¡Fuck! No, 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 no. Ahora, no sé si hacer safe state o no, porque si hago safe state voy a ganar, pero... Ya, qué verga, la voy a jugar. ¡No! No debe haber elegido el gris, que soy bestia. Oh, fuck. ¿Por qué elegí el gris, que soy tonto? Genial, va a ganar el color cacao. O tal vez no. No sé quién va a ganar. Es que este es mi hijo por la suerte. No es normal que... ¡Fuck! ¡Ganó, bitch! Te juro, bitch, que te voy a reventar a piñazos el hocico cuando te enfrentes en Westerland. Porque voy a jugar contigo en todos los mapas. Y lo digo en serio. Es que cómo voy a tocar un minijuego de pura suerte, no mames. Es asqueroso esto. Oh, fuck. Genial, van a tener duelo. ¿Quién va a ganar? ¿Por qué no...? ¿Cincuenta...? ¿Qué? ¿Cincuenta monedas? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Gracias, color caca. De verdad, gracias. Prefiero que tú tengas la estrella de las monedas que en vez de esta llego a asqueroso. De verdad. Llevo a ver de estúpida. ¿Otra vez este minijuego? ¡Dios! Toma, tres de una. ¡Woohoo! ¡Oh! Ya. Hora de la verdad. ¿Para qué sentido tiene que agarrar la estrella? Si total, piche... Si total... Ya perdí el mapa. Ay, Dios mío. Conjuro que en Westerland me voy a concentrar de verdad. Porque lo voy a jugar con los tres... Con cuatro personajes que son prácticamente iguales ya. ¡Yee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Es en serio? ¿Aparece allá? No puedo creerlo. Ocho. Caeré en azul. Voy a robarle a Peach. Porque si no... Voy a tener problemas. ¡Veintiséis! Ok. Vale. Si gano este minijuego es posible que tenga una... Una... Una oportunidad. No saques número doble. Por favor. Cuatro. Ya. No saco. No saco. Ya. ¡Uff! ¡Veintidós! Vale. Con eso estoy salvado. Si gano este minijuego es posible que tenga suerte de ganar. Ahora. ¿Es en serio? Oh, fuck. Esto no puede ser posible. Por favor, pierde. Pierde, por favor. Pierde. Pierde, Yoshi. Pierde. Por favor. Pierde. Prefiero que el color que acá tenga la estrella de las monedas que tú. Llego asquerosa. ¡No! ¡No! Fuck. ¿Qué venía a hacer con la espada, huevón? Oh, fuck. Bueno, lo bueno es que Pierde está lejos. Así que... Por ese lado no tengo ningún problema. ¡Uff! Casi pensé que iba... Casi decía que iba a caer en Chanstein. ¡Dios! ¡Uff! Por poco llegó el... Casi no llegaba la estrella. Me asusté. ¡Uff! Ya. Tengo que ganar este minijuego obligatoriamente. ¿Otra vez ese? ¿Otra vez este? ¿En serio? ¡Claro, la miento! ¡Uff! 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 Bueno, igual ya perdí el minijuego ya. No tiene sentido que ganes si Total Fitch ya me ganó. ¡Pavosa! ¡Pavosa asquerosa! Bueno, llegó la hora de la verdad. Veamos. ¡Cuatro tenemos estrellas! No puedo creerlo. Bueno, el color caca tiene más. Minijuegos. Vale, con esta. ¡Uff! Vale, para la de acá. ¡Uff! 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 ¡Dios! Yo tengo... Yo tengo seis... Cinco estrellas. Y él tiene cinco, pero tiene menos monedas. ¡Dios mío! A ver. Espero que... Creo que gané. Creo que gané. A ver. Creo que gané. A ver, veamos. ¡Vamos! Bien, gané. ¡Gané! ¡Bien! ¡Gané! ¡Por Dios! ¡Dios! Casi pensé que Peach me iba a ganar, tío. ¡Dios! En Western Land le voy a dar una revancha bien dura a esta loca. Porque voy a jugar con ella todos los mapas, tío. ¡Oh! ¡Dios! ¡Me pasó lo mismo que Gus! Cuando él hizo Deep Blue... Cuando él hizo Spiny Desert, creo. ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! Pero qué alivio me acaban de hacer, tío. Si no ganaba este minijuego, Yoshi me... Peach me iba a ganar, tío. ¡Zorra asquerosa! ¡Oh! ¡Dios! A ver. Los resultados. Ah, Peach llegó último. A ver. Claro. Claro. Yoshi tenía... Por la cantidad de monedas yo le gané a Yoshi. ¡Oh! ¡Dios! A ver. A ver. ¿Cuántas veces cayeron en el signo de interrogación? ¡Cinco veces! ¡Oh! ¡Dios! En fin. No quiero saber más. Acabamos con el mapa más horrible para mí del juego. Pero el que va a ser más horrible será el cinco. No quiero decir, el cuatro. Dieciocho estrellas en total recogimos. ¿En total cuántas veces en eso? ¡Novecientas monedas! ¡Qué rico! ¡Oh! Bien, chicos. Hasta que yo dejo el episodio 6 de Mario Party 2. Hemos pasado el mapa hasta... Para ser sincero. El mapa más horrible hasta ahora. Y con el que más he sufrido hasta ahora. Pero en el próximo episodio vamos a estar empezando con el segundo mapa que más odio de todo el juego. ¡Westerland! Así es. Y este mapa es uno de los más complicados. Y es el primer mapa de... El segundo mapa de una estrella. Pero para ser sincero. Es para mí el más difícil de una estrella. ¡Chao, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!